hola qué tal mi nombre es patricia gracias por estar en este vídeo el día de hoy te voy a compartir un tema muy interesante te gustaría que esa persona volviera a perseguirte exactamente como al principio el día de hoy te voy a dar unos tips para que puedas conseguir este objetivo bien mira qué es lo que sucede bueno por qué pasa este tipo de situaciones muchos me comparten este asunto de que al principio esa persona era muy considerada te brindaba todo el apoyo estaba ahí cuando más necesitabas esa persona era esa persona que muchas veces te buscaba te perseguía estaba detrás de ti y eso era pues increíble para ti tú te sentías fascinada fascinado y eso te gustaba no porque te hacía sentir así como que importante no y qué es lo que sucede que de pronto dijiste bueno no sé en qué en qué instante cambiaron las cosas pero ahora como que ya no o sea esta persona dejó de perseguirme y me encantaría una una de las de los anhelos de mi corazón es que esta persona volviese a perseguirme como me estaba persiguiendo al principio bueno pues primero que nada lo que se trata es que justamente recuerdes la persona que tú eras al principio o sea que te empieces a analizar cómo era todo eso con esta persona inclusive que escribas cómo tú te sentías y las cosas que tú hacías cuando conociste a esa persona y cuando era esa persona quien te perseguía qué hacías cómo pensadas cómo te sentías anótalo de verdad anótalo porque ahí vas a poder dar con el clavo del asunto es decir con el hecho de por qué ha habido un cambio porque ahora esta persona dejó de ser esa persona tan hermosa como lo era al principio y ahora como que empezaste tú a ir detrás de esa persona con todas tus fuerzas y con todo tu corazón entonces pregúntate hasta esta pregunta cómo era yo al principio cuando pues todo empezó a ser tan bonito y tan especial tenemos que volver a buscar ese ser o sea ese ser que antes tú eras y como eras eras una persona completamente segura eras una persona que no te importaba que te daba igual si un día te llamaba si un día no te llamaba si un día te respondió un mensaje si un día no te respondía te daba lo mismo no es cierto y cuando inclusive te daba lo mismo y tenías por dentro esa sensación y esa actitud de no importa no pasa nada porque no estabas tan apegado o tan apegada a esa persona finalmente que terminaba sucediendo que si por ejemplo pasaban algunas horas y esa persona no te contestaba como te daba lo mismo después volvías a ver un mensaje de esa persona verdad y en cambio ahora ahora te preocupa tanto el que esa persona te deje de escribir que finalmente qué es lo que sucede menos describe y te voy a decir cuál es la raíz de todo esto la raíz de todo esto es esa sensación que has venido cultivando a través de este tiempo porque te empezaste a preocupar por ver un cambio en esa persona y cuando te empezaste a preocupar y empezaste a cambiar tu forma de pensar todo eso se fue pues ahora sí que a tu cuerpo y en tu cuerpo empezó a percibir esa sensación como de abandono como de me están abandonando ya no me están haciendo caso y entonces al percibir tu cuerpo esas sensaciones lo empiezas a reflejar allá afuera créeme así que bueno empieza a analizar cuidadosamente cómo era tu comportamiento esto esto te va a llevar a hacerte consciente de cómo eras tú antes al principio sí y de que te quedes o sea contemplando esa actitud que tú tenías antes para volver a adoptarla nuevamente sí así que bueno esto es lo primero lo número 2 la número 2 o sea el paso número 2 o el segundo tip que yo te quiero recomendar es que dejes de ser tan empático con esa persona y empieces a ser empático contigo mismo contigo misma definitivamente o sea es momento de voltearte a ver es momento de que de que en lugar de que tengas las preguntas de ay ojalá volviera a ser conmigo como era antes ojalá volviera a desear pasar las horas conmigo hablando conmigo saliendo conmigo así que que lo tenía aquí en la baba que la tenía aquí en la baba en lugar de dejarte de cuestionar de esa forma porque esa manera de cuestionarte no es la correcta entonces empieza a volcar todo esto pero ahora hacia ti no hacia hay por qué porque se está yendo o sea no entiendo no comprendo no ahora vas a ser empático empática contigo misma contigo mismo y créeme eso te va a ayudar a que a que dejes de tener esa necesidad sí a que a que dejes de tener ese deseo vehemente porque esa persona vuelva a perseguirte como lo hacía en un principio de verdad cuando volteas el foco de atención que tú tenías puesto porque lo estás poniendo a donde en el abandono en el porque las cosas cambiaron yo ya no comprendo ahí es donde tenías antes tu enfoque y ahora lo vas a tener en ti en sentirte capaz y en repetirte una y mil veces que tú eres una persona suficiente porque dejaste de sentirte suficiente y todo lo que estás viendo allá afuera al exterior es un reflejo de ese estado de inseguridad y de insuficiencia que sientes con quién o dónde contigo mismo y dónde en tu interior créeme así que bueno espero que este vídeo te haya ayudado es un vídeo breve pero es simple y sencillamente para ayudarte a volver a redireccionar a redireccionar tu enfoque tu ante tu atención en dónde lo tienes puesto y créeme que el simple hecho de hacer este tipo de cambio porque cuando tú cambias todo lo demás cambia créeme el simple hecho de hacer este pequeño cambio hará que las cosas por sí solas cambien y esta persona poco a poquito empiece otra vez a perseguirte como era en un principio de verdad créeme el siguiente punto es desaparecer pero sin mostrar signo de amor cómo es esto qué significa bueno una vez que tú ya hiciste el recuento que tú ya viste realmente cómo era tu actitud tu comportamiento tu forma de pensar tu forma de pensar y de sentir cómo tú te sentías al principio o sea que ya hiciste ese análisis ahora va a ser muy importante que des desaparezcas pero sin mostrar signo de amor cómo es esto bueno tú te estás comunicando con esta persona o sea tú no has dejado de comunicarte con esta persona no estamos hablando de que estás en un contacto cero ni tampoco ni al recomendarte que tú desaparezcas te estoy diciendo que te vayas al contacto cero no o sea no se trata de eso sino que simplemente tú ya notaste que hubo ahí un cambio radical en esta persona y que tú lo que deseas es que vuelva a perseguirte como al principio entonces qué vas a hacer bueno vas a mantener la comunicación con esta persona pero sin mostrarte cariñosa sin mostrarte cariñoso sin mostrarte afectuoso sin mostrar todas esas atenciones tan tan pronunciadas como tenías al principio no 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 nada de eso o sea vas a disminuir eso tú vas a mantener la comunicación con esa persona pero simple y sencillamente manteniendo como un toquecito de indiferencia un ligero toquecito de indiferencia porque créeme no hay peor golpe o sea no hay no hay mayor golpe para su ego que el que tú muestres así como un ligero toque de indiferencia o sea el que vea que ya no te desvives por esta persona el que ya vea que que como que ya no o sea tu actitud ya no es tan cariñosa como antes o sea porque obviamente ni vas a estar suplicando para que la persona vuelva a ser como era en un principio ni tampoco se trata de dar en esas cantidades desmesuradas o sea no ahora todo va a ser digamos vas a mantener con esta persona eh conversación vas a mantenerte con esta persona eh digamos inclusive vas a seguir saliendo con esta persona y vas a estar cerca de esa persona pero de aquí en adelante lo vas a hacer como lo haría una persona que contacta a un amigo X a una amiga X o sea ¿qué es esto? a una amiga que no tiene tanta importancia a un amigo que no tiene tanta importancia así exactamente es como te vas a comportar ahora ahora se trata de esto de desaparecer digamos con un toque de indiferencia comportándote como como un amigo común y corriente como una amiga común y corriente y ahí esta persona como que de alguna manera le le llegará así como que a su ego iba a decir como que noto que ya está como más indiferente como que no sé qué fue lo que pasó acuérdate tú vas a estar cerca pero no mostrando signos de amor es muy importante y cuál es el objetivo de no mostrar signo de amor el objetivo es recuperar tu confianza porque eso te hará fortalecerte fortalecer tu confianza y al fortalecer tu confianza evidentemente que ocasionas que esta persona vuelva vuelva como a a acercarse a ti vuelva como a perseguirte de la misma manera como lo hacía en un principio porque yo te voy a decir una cosa tú dejas de atraer cuando te sientes inseguro cuando te sientes insegura en cambio entre más segura entre más seguro te sientes contigo mismo contigo misma más haces o sea más atraes a esa persona y más haces que esa persona se acerque a ti y se sienta deslumbrado y deslumbrada por ti pero ¿por qué cosa se va a sentir deslumbrada? por esa gran seguridad y esa gran tranquilidad que tú transmites créeme si te gustaría atraer aprender atraer correctamente a esa persona si te gustaría aprender más cómo atraer a esa persona específica te invito a seguir mi curso aquí debajo vas a ver el enlace mi curso seducción irresistible cómo atraer a tu persona específica ahí lo vas a encontrar pero tengo una sorpresa para ti tengo reservado una sorpresa para ti envíame whatsapp con la palabra con la frase curso descuento y te voy a enviar te voy a enviar el cupón de descuento para que lo puedas adquirir con un 50% de descuento si te gustaría aprender más también o adquirir más tips gratuitos te invito a seguirme en mi canal de telegram aquí también debajo vas a ver el enlace ahí estoy compartiendo continuamente tips gratuitos más videos más cosas que te van a aportar valor y que te van a ayudar a enriquecerte a empoderarte a sentirte que tú puedes créeme que tú puedes de verdad te mando un fuerte abrazo mi nombre es Patricia gracias por estar en este video bye espero haberte ayudado espero haberte inspirado mucho con este video si te gustaría realmente atraer a esa persona que te encanta que te gusta muchísimo o a esa persona de la cual estás profundamente perdido enamorado de ella o tal vez esa persona que se fue que se ha ido y que te gustaría recuperarla te espero en mi curso como atraer a tu persona especial el único que te enseñará como utilizar la inteligencia emocional y como utilizar la mejor herramienta que puedes tener para atraer de forma permanente a esa persona tu mente así que no pierdas esta maravillosa oportunidad es una sola oportunidad que tienes y a un precio súper súper especial anteriormente estuvo en 97 dólares y en estos momentos tú mismo vas a ver a la hora que le des clic aquí en el enlace que encuentras abajo debajo vas a ver que está a un precio regalado tan solo a 27 dólares y el curso va a ser tuyo por siempre vas a poder estudiarlo todo el tiempo lo vas a tener contigo vas a poder repasar las lecciones todas las veces que tú quieras para poder aprender e interiorizar realmente ese aprendizaje y no solo eso a poderlo aplicar ejercicios prácticos que te llevarán a lograr ese objetivo que tú deseas mi nombre es Patricia estás en luz en el alma gracias por permitirme ser luz siempre en tu alma y recuerda tan solo ser una luz una luz que brille donde quiera que estés y con quien quiera que estés te mando muchísimos besos gracias por estar siempre aquí te quiero mucho gracias bye